Yeah, homies up MC, yeah Pues que me decías que me querías y me amabas y todo esa vaina Pues me sacaste la vuelta con el cholo que andaba caminando por las calles de tu barrio Así me di cuenta que tú me estabas engañando que eres una chica traidora No más por eso te conocen como la putita del barrio Andas con uno, andas con otro, no te cansas de ser tanta mierda Hasta tu padre se puso muy mal al saber que su hija es una putita Y que tanto decías que su hija sería una princesita Pues resultó ser más pesa que la perda No más su padre se pone a llorar y llorar No más dice, porque mi hija es una putita Diosito, llévatela Ya no la quiero ver jamás Ya no quiero que se cruce más por mi camino Así ya no voy a estar llorando por esa hija de pesa que tengo Es que la verdad yo quisiera que ustedes me puedan entender Cómo me siento en estos momentos Estoy muy destrozado por dentro Al saber que mi hija es una putita Es más barata que la papa No más les digo una cosa Es muy interesada Les quita su dinero Después ya no sabe nada Busca dinero por las noches A cambio que le entrega a su cuerpo Anda todo pelada En los cuartos de los jovatos Ahí está todo pelada Estás caminando en tangas No más, no más le separa La vieja al jovato que está puesta La vieja al jovato de los 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 jov